Muy buenos días, como rector de la Universidad para la Paz me siento muy orgulloso y complacido de colaborar con nuestro departamento de estudios de Peace and Conflict y nuestra maestría en Gender and Peace Building. El tema que nos reúne hoy, esta mañana y del cual también hemos tenido algunos webinars y algunos trabajos específicos, es la iniciativa global sobre el Foro de Generación para la Igualdad, en el cual distinguidas personalidades de distintas partes del mundo, algunas de ellas con responsabilidades significativas en el contexto de Naciones Unidas, crearon este foro para poder incorporar de mejor manera y buscar formas en que la sociedad civil convocada por ONU Mujeres pueda incidir de manera más directa en el avance y el cumplimiento de los acuerdos de la Transforma de Beijing. Y en ese sentido, está previsto una reunión en México ahora a final de marzo y una perspectiva global en Francia en junio de este año. En el contexto de la pandemia, probablemente un aspecto que aparece oculto, más allá de que hay mucha información, es el impacto que ha tenido sobre las mujeres, sobre el trabajo de las mujeres, sobre la violencia contra las mujeres, incluso sobre el aumento de los feminicidios. Y en ese sentido, este foro para alcanzar una generación con igualdad y alcanzar los objetivos del ODS-5 de manera adecuada, lo que busca es generar ideas que permitan mejorar el cumplimiento de los acuerdos de Beijing y que los gobiernos puedan tomar medidas significativas para avanzar en esta perspectiva. Así que yo me siento muy, muy complacido de poder presentar en primer lugar a doña Susana Malcorra. Doña Susana es ingeniera, hoy día es decana de una de las principales universidades de negocio en Madrid, pero fue canciller de Argentina y en Naciones Unidas jugó un rol destacado en la Secretaría General con el secretario Ban Ki-moon siendo su jefe de gabinete y previamente en el Programa Mundial de Alimentos al cual se le dio el año recién pasado el Premio Nobel de la Paz, generando, digamos de alguna manera, el trabajo de largos años en el Programa Mundial de Alimentos luchando contra la desnutrición y el hambre en el mundo. Así que yo me siento muy, muy complacido de tener esta mañana a Susana Malcorra en este en este foro de la Universidad para la Paz, que busca relevar el rol del Gender Equity Forum. Muchas gracias, Susana. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Y es un real placer estar aquí con todos ustedes, con todas y todos ustedes en esta mañana de Costa Rica, esta tarde de Madrid, en esta realidad que hace el COVID que nos une en las distancias a través de los medios virtuales virtuales de conexión como lo estamos haciendo. Hoy estoy no con el sombrero de decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IE, sino como fundadora del Grupo de Mujeres Líderes, que es un grupo de 54 mujeres que nos reunimos hace dos años. De hecho, se celebraron dos años el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y nos reunimos, somos todas mujeres que tenemos vínculo y relación con el multilateralismo. Nos unimos porque sentimos que, habiendo ocupado posiciones de relevancia dentro del sistema multilateral, teníamos voces que podían ser escuchadas, pero que si nos uníamos, nuestras voces iban a ser aún más escuchadas, y por eso nos hemos puesto al nombre del Grupo de Mujeres Líderes Voces para el Cambio y la Inclusión. ¿Y por qué no lanzamos el 8 de marzo del año 2019? Porque sentimos que era un momento en el cual había un enorme, enorme ataque al multilateralismo, era un momento de enorme presión sobre el sistema multilateral, y el hecho de que hubiera tanta presión sobre el sistema multilateral, generaba también una enorme presión sobre la agenda de género. Y aunque parezca no obvio, la vinculación entre la agenda del género y el sistema multilateral es muy fuerte, porque la génesis de la agenda de género como la conocemos hoy, está en Beijing, está en aquella famosa declaración de Beijing, de la cual hemos celebrado 25 años el año pasado, y está en la capacidad de avanzar la agenda de Beijing año tras año, a través del seguimiento que se hizo en Naciones Unidas, y que se sigue haciendo en Naciones Unidas, sobre los Estados miembros, y sobre la capacidad y la decisión de los Estados miembros, de poner en valor políticas que pongan a la mujer y a los derechos de la mujer en el centro. Esto que fue algo que tomó muchísima energía inicial, y que generó a través de lo que normalmente ocurre en Naciones Unidas, que es la presión entre pares de los propios países, provocó que se avanzara en múltiples aspectos de la agenda, y que efectivamente países que no tenían en cuenta esta perspectiva, empezaran a canalizarlo, y empezaran a, a través de sus congresos y de sus parlamentos, a poner en movimiento políticas positivas, esto que fue así en su inicio, en los últimos tiempos se ha ralentizado. Y se ha ralentizado porque se ha puesto en tela de juicio algunos de los principios que surgieron de Beijing. El primero es el más básico aquel de que el derecho de las mujeres es un derecho humano, que tan obvio como parece, no necesariamente se sigue entendiendo, se entiende y se sigue defendiendo. La segunda cosa es que ha habido un resurgimiento de visiones muy enfrentadas con el hecho de que el derecho de las mujeres de repente es contradictorio con el derecho de las familias, que de nuevo es una visión absolutamente errónea, pero que ha generado una corriente de presión de muchos grupos en contra de los derechos de las mujeres. Entonces nosotros como mujeres, como mujeres líderes, como mujeres que nos hemos instalado en el sistema multilateral, estamos trabajando fuertemente para defender las instituciones multilaterales, pero para sostener dentro de esas instituciones la agenda de la mujer. Y por eso estamos tan activas en el foro para la generación, para la igualdad, que se está organizando y que comienza por la celebración en México en pocas semanas más. A mí me parece importante recordar que Francisco hizo alusión al impacto que el COVID ha tenido sobre las mujeres y cómo ese impacto ha sido absolutamente desigual. Me parece que hay ciertos datos para recordar que merecen la pena como antecedentes de por qué todo esto es tan importante. Menos de dos tercios de las mujeres en el mundo están en la fuerza de trabajo. Es decir, hay un tercio de mujeres que no se han incorporado a la fuerza de trabajo. Y 400 millones de mujeres viven en pobreza externa. El diferencial de pago entre mujeres y hombres está alrededor del 35%. Y más de 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal. De hecho, esto de trabajar en la economía informal de manera preponderante por parte de las mujeres es una de las razones por las cuales el COVID ha impactado como ha impactado porque la economía informal ha sido la primera que se ha visto destruida en la realidad del COVID. La otra realidad es la representación de mujeres en posiciones de liderazgo. Solo 20 de los 193 países de Naciones Unidas tienen mujeres como jefe de gobierno o como jefe de Estado. Y en el año 2019 eran 19 países. Es decir, que no estamos progresando. Nunca ha habido una situación de real progreso en la participación al más alto nivel de los gobiernos. El 21% de mujeres en el mundo, en promedio, ocupan posiciones de gabinete en los gobiernos. Pero la mayoría de ellas ocupan posiciones de gabinete en lo que se llaman tareas más livianas. No las tareas más duras como economía o defensa. La realidad es que las mujeres han estado al frente de la batalla del COVID porque las mujeres son esencialmente quienes se ocupan de las tareas del cuidado. Y con la realidad del COVID, las tareas del cuidado se han vuelto centrales. Y esto ha hecho que las mujeres tengan que realmente afrontar el COVID de manera esencial. Cada dos horas una mujer muere en base a algún tipo de violencia vinculada con el género, ya sea doméstica o sexual, con muchísima utilización de armas pequeñas. Todos estos datos muestran que hay una clara división y una clara distancia que nos impide pensar en que hayamos llegado a la igualdad que se pensaba desde la agenda de Beijing. Entonces, no estando en esa situación, lo que tenemos que pensar, y de allí el foro para la generación, para la igualdad, es cuáles son las temáticas que están pendientes, que son muchas, de la agenda de Pekín, de Beijing, y cuáles son las prioridades de temáticas que tienen hoy, sobre todo, las generaciones jóvenes. A mí me parece fundamental, y eso es algo que estamos intentando hacer desde nuestro grupo de mujeres líderes, es captar la voz de las mujeres jóvenes. Es muy importante, en general, la agenda de Beijing no se conoce lo suficiente entre la juventud, es una agenda que, como parte de esa pérdida de espacio, también ha perdido comunicación, entonces tenemos que retomarla, analizarla, evaluarla, y decidir efectivamente, en función de las prioridades del año 2021, en función de la perspectiva que tienen las jóvenes, en función de lo que se ha logrado en avance, el retroceso y el impacto que el COVID ha traído de manera desproporcionada sobre las mujeres y los derechos de las mujeres, y sobre lo que queremos proyectar hacia adelante, que incluye nuevas agendas, como por ejemplo, la digitalización como un elemento central, poner todo eso a través de una lente de género. Me parece que es fundamental que tengamos conversaciones como las que se están teniendo para poder poner de manifiesto y poder poner en valor esa realidad y escuchar a las nuevas generaciones que nos permitan saber cómo hacia adelante tenemos que mover lo mucho pendiente. Solo terminar diciendo, en esta primera intervención, que nuestro grupo de mujeres líderes, que como dije al principio tiene 54 mujeres, tiene dos mujeres brillantes de Costa Rica. Costa Rica está muy bien representada. Están con nosotros Rebeca Grinspan, nuestra querida amiga Rebeca, mi querida amiga Rebeca, que es la secretaria de la CEGIP, y está también Cristiana Figueres, que jugó un rol significativo en lo que fue el Acuerdo de París y en lo que fue todo el trabajo de preparación para el Acuerdo de París. Entonces, Costa Rica, teniendo una representación tan fuerte, teniendo voces tan significativas, no me cabe duda, debe jugar un rol central en lo que significa el manejo de estos temas de aquí hacia adelante. Y sin más, me detengo aquí, así tenemos este tiempo para continuar el diálogo y escuchar a las colegas de panel. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Susana. Creo que has levantado temas significativos, que tendremos oportunidad de recibir preguntas y tener un diálogo en este marco. Seguidamente, le doy la palabra a Carolina Hidalgo Herrera. Carolina Hidalgo es de las mujeres jóvenes a las cuales Susana se refería, pero es una mujer joven que además tiene una importante responsabilidad política en Costa Rica. Ella ha sido una de las tres mujeres que han sido elegidas como presidentas de la Asamblea Legislativa del Parlamento en Costa Rica. Ella tiene estudios en Derecho tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad de Sevilla, además de mediadora. Y probablemente ha sido uno de los mejores ejemplos en la perspectiva de Costa Rica ser carbono neutral, porque ella, más que usar el vehículo, ocupa la bicicleta. Y eso hace que haya marcado una diferencia y un impacto muy grande cuando era presidenta de la Asamblea Legislativa y llegaba en bicicleta a sus tareas. Pero además se ha distinguido por colocar el rol de las mujeres jóvenes en la política costarricense, en la visión de futuro. Así que, Carolina, muchas gracias. Y será un placer escuchar sus ideas. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a todas, a todos. Susana, un honor, por supuesto, compartir el panel con ustedes, lo mismo con Rafaela. A pesar de las carreras del Congreso, siempre será hermoso poder compartir en estos espacios de reflexión. Yo quizás voy a decir que el hecho de que Costa Rica tenga mujeres tan brillantes como Rebeca, como Cristiana, como Alejandra Mora también, en el sistema, en nuestros sistemas internacionales en representación, la misma Annalena Chacón, Laura Chinchilla, mujeres lideresas en la política y en el sector internacional, tiene que ver sin duda alguna con un gran esfuerzo que como país hemos realizado. Tal vez voy a repasar algunos de manera general para luego caer un poco en los retos y en la reflexión sobre la pandemia. Tal vez plantear que sí se ha avanzado en políticas públicas de igualdad de género desde hace ya bastante tiempo y quizás las últimas más recientes han sido muy, muy enfocadas hacia la igualdad efectiva en el plano de lo político y la toma de decisiones y ahora en la prevención de la violencia contra las mujeres, que es por supuesto uno de los flagelos más complejos que se ha agudizado en la pandemia. También decir que tenemos políticas de Estado a nivel de desarrollo territorial costarricense que han intentado implementar el enfoque de género desde el 2015. Digo han intentado porque desde mi perspectiva han quedado cortos, pero que ha habido una intencionalidad estatal en esa labor. que a nivel político no es casualidad que seamos el Congreso con mayor paridad en la historia con un 46% de las mujeres y eso tiene que ver con una lucha sin duda alguna decidida de un grupo de mujeres desde hace ya más de 20 años, pero que logra en el 2016 que el Tribunal Supremo de Elecciones plantee la obligatoriedad para los partidos políticos en todas sus nóminas de elección obligando además a los partidos no solo en la incorporación, sino al acceso real en los espacios de tomas de decisiones y además a los partidos de establecer mecanismos de seguimiento de los mismos espacios. También ha habido un esfuerzo y una apuesta importante a la formación de liderazgos y participación política y una serie de aprobaciones de normas para disminuir la discriminación, en específicamente el empleo y las obligaciones relativas al cuido. De hecho, la expresidenta doña Laura Chinchilla fue muy intencional en visibilizar todos esos roles que desgraciadamente a partir de la división sexual del trabajo hemos tenido las mujeres que no era visto por nuestras políticas públicas y ella es bastante fuerte en establecer las redes de cuido y empezar a visibilizar ese tema que sin duda alguna en la pandemia fue quizás cuestionado la designación de los recursos que se tenían pero justificados con más razón que en estas temporadas se mantengan. A pesar de estas acciones, sí es cierto que nos hemos quedado cortas en la implementación de algunas regulaciones y mejoras en materia de empleo y en el marco de la pandemia esta ha sido una de las principales discusiones dentro del Foro de Mujeres acá dentro de la Asamblea Legislativa se ha logrado disminuir en un 2% pero está ahí presente. Es decir, hemos hecho el esfuerzo como país, la discusión está presente en el Congreso intentando implementar una perspectiva de género y hay ahí una mejora. Y sin duda alguna en la aprobación de algunas reformas constitucionales costarricenses relacionadas con el país multiénico y pluricultural han permitido involucrar y sumar la mayor diversidad de mujeres dentro de lo que son nuestras políticas públicas dado que las mujeres indígenas, afrocostarricenses y de otras etnias no eran visibilizadas con anterioridad con esa diversidad cultural ahora lo son desde la Constitución también ha habido reformas importantes respecto a la contabilización del trabajo doméstico remunerado la medición de los cuidos y la reflexión relacionada con esto la prohibición de la discriminación del trabajo por razones de edad, etnia, sexo y por supuesto género una de las normas también más importantes en relaciones o el tema de prevención de la violencia es la ley de prohibición de las relaciones impropias que protege a las niñas y adolescentes de relaciones abusivas la ley de acoso callejero aprobada recientemente y que ha sin duda alguna marcado una diferencia y la del derecho al tiempo que ha permitido la ampliación de la prescripción de los delitos sexuales contra las personas menores de edad es decir, que los delitos en contra de personas menores de edad su prescripción sea aún más amplia para que permita a las mujeres romper y a las mujeres y a las niñas romper el silencio respecto a estos abusos y muy importante estamos actualmente en la discusión de la ley de acoso y violencia contra las mujeres y aquí tal vez voy a hacer una especial pausa que creo que tiene que ver con mi aporte más en este espacio que es no nos queda claro a este congreso que estas medidas y acciones afirmativas no son suficientes en el ejercicio de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones desde la presidencia fuimos intencionales en intergar otorgar los roles de mayor poder de decisión a las mujeres de las distintas fracciones sin embargo la división sexual del trabajo se traslada al congreso y a estas tomas de decisiones y entonces ejemplos como por ejemplo es la costumbre de relegar a las mujeres a las presidencias de las comisiones como de educación mujer asuntos sociales en vez de temas hacendarios nombramientos de magistrados reformas fiscales todo esto era un era y es un pulso constante por incluir a las mujeres la paridad no era suficiente y además desde nuestra perspectiva también nosotras empoderarnos de esos espacios la diferencia entre mi mandato y la de las otras dos mujeres ha sido 20 años es decir ha presidido una mujer el congreso cada 20 años y por supuesto ese espacio tiene que cada vez cada vez ser menor sin embargo y a pesar de existir un foro de mujeres parlamentarias no hemos logrado tener un músculo suficiente para continuar en esta agenda de manera decidida es decir las perspectivas tan distintas dentro de los partidos y las dificultades que tenemos inclusive entre nosotras mismas de tejer acuerdos sólidos nos ha dificultado y sin duda alguna nos ha dividido y hemos entrado en la práctica usual de lo que es el ejercicio del poder tradicional desde una visión patriarcal para este último año estamos intentando nuevamente que ejerza la presidencia de otra mujer sin embargo no ha sido posible de momento llegar a un acuerdo y entristece por sin duda alguna para nosotras que a las puertas de un proceso electoral ninguno de los partidos con vocación de gobierno esté tomando la decisión de apuntar a la candidatura presidencial de una mujer justamente para hacer esas mayores o esos cambios existe todavía muchísima tradición en esa línea y ni qué decir de los casos de violencia política que se han experimentado en el Congreso y las dificultades que hemos tenido justo con el sistema de administración de justicia recientemente recibió una resolución de la Corte Suprema de Justicia diciendo no pueden penalizarse o castigarse los casos que ustedes han denunciado puesto que no existe esa figura dentro del sistema normativo del costarricense entonces es una deuda y desgraciadamente la administración de justicia no ha tenido como ese enfoque de género ves en el marco de la pandemia decir que las principales reflexiones que hemos tenido acá es se han profundizado las desigualdades de género sin duda alguna existentes tanto en el ámbito privado como en lo público el tema de las reducciones de jornada o suspensión del todo de los contratos laborales han afectado mayoritariamente a las mujeres se ha dado una sobrecarga del trabajo de nosotras en los hospitales centros sanitarios y sin duda alguna los roles de cuido dentro de nuestros hogares han sido aún más pesados se ha cuestionado además el financiamiento que es de los programas sociales que intentan brindar una plataforma de ayuda a las mujeres como lo ha sido la red de cuido los buenos proteger han sido sumamente cuestionados y por supuesto hay tendencias y pensamientos que pretenden disminuir los mismos hay un estancamiento sin duda alguna en materia de mujer economía y pobreza y una tendencia a retrotraer o reducir los derechos que hemos avanzado con el pretexto de la argumentación de la crisis económica y la situación de la pandemia además sin duda alguna los periodos de confinamiento han aumentado los porcentajes de violencia intrafamiliar con lo cual se ha intentado desde el Instituto Nacional de la Mujer mejorar sus políticas públicas pero lo cierto es que los números aumentan y conforme más confinamiento mayor recarga y mayor cantidad de violencia y además pérdida del empleo entonces estamos en una situación de crisis realmente compleja que se agudiza para aquellas mujeres de poblaciones más vulnerables y además de cara a la toma de decisiones el proceso electoral no ve una diferencia de parte de los partidos a pesar de los avances y este gran grupo de mujeres desde este espacio y tal vez para remarcar el tema en el ejercicio político en las recientes elecciones municipales no logramos aumentar el número de mujeres que estén representando en nuestros gobiernos locales de momento quizá lo dejo para ahí para alguna posible reflexión un poco más de fondo sobre algunos de los temas y agradezco el espacio muchas gracias Carolina por sus reflexiones desde la práctica la vivencia como parlamentaria joven mujer líder en Costa Rica y las dificultades para poder llevar adelante una agenda de género que impacte de manera sustantiva al país y finalmente vamos a tener una tercera intervención antes de tener un diálogo de Rafaela Sánchez Rafaela es psicóloga tiene estudios de posgrado en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional de Costa Rica se ha especializado en derechos humanos de la mujer particularmente en enfoque sobre las poblaciones LGTBIQ y trabaja en el programa de Naciones Unidas en esta área así que muchas gracias Rafaela por las visiones y el trabajo técnico que ha desarrollado desde el programa de Naciones Unidas para el desarrollo gracias muchas gracias Francisco bueno un saludo a todos todas y todes un honor ser parte de este panel que viene a propósito del tema del Día Internacional de las Mujeres para este 8 de marzo de la misma CSW que se está llevando a cabo en este momento y justo de la Generación Igualdad es un honor estar con mujeres poderosas como Susana y Carolina en este panel es para mí un honor formar parte de esta discusión y además estar con todas todos y todes yo quisiera inicialmente digamos hacer una reflexión precisamente de la importancia de la plataforma y la declaración de Beijing ¿por qué? porque todos estos avances que se han mencionado pero también los desafíos que tenemos están asociados precisamente al valor político normativo y también de acción práctica que tiene la plataforma de Beijing que en este año cumple 26 años de haberse desarrollado y algo muy claro que plantea la plataforma es que la igualdad de género no es un objetivo en sí mismo sino un medio para alcanzar los objetivos de la agenda multilateral de la que hablaba Susana es un programa encaminado a crear condiciones necesarias para potenciar el papel de las mujeres a todo nivel en todos los países y para el desarrollo sostenible la agenda de Beijing sigue siendo un modelo universal para la humanidad guiada por la visión de un mundo más justo para las mujeres y aquí aunque parezca retórica es fundamental resaltarlo los derechos de las mujeres son derechos humanos la plataforma de Beijing identifica en 1995 dos esferas de las cuales es urgente actuar para promover mayor igualdad y mayores oportunidades no solamente para las mujeres sino también para los hombres para los niños para las comunidades y el desarrollo y el desarrollo del país justo hace 26 años se establecen cinco consideraciones fundamentales que no debemos olvidar que los gobiernos demuestren un inequívoco liderazgo y un sólido compromiso para promover los derechos de las mujeres llegar precisamente a las mujeres y las niñas que están en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión para que se aborden precisamente las graves y crecientes desigualdades así como las múltiples formas de discriminación que se viven el tercero reforzar la rendición de cuentas respecto a la igualdad de género y respaldar los mecanismos nacionales en favor de la igualdad y las organizaciones de mujeres que ejercen una influencia muy positiva en la toma de decisiones a todo nivel en los países un cuarto contar con una mayor implicación de los hombres como defensores de la igualdad y un quinto aumentar exponencialmente los recursos destinados a la igualdad de género y los derechos de las mujeres cabe mencionar que la plataforma de Beijing viene a fortalecer precisamente la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres la sedado y además de los múltiples instrumentos internacionales de protección a los derechos de las mujeres es importante resaltar que se hacen exámenes exhaustivos cada cinco años para reconocer cuáles son los avances que ya hemos identificado en este panel pero también los desafíos para el cumplimiento de lo que establece la plataforma el más reciente que presentó Costa Rica fue en el 2014 al 2019 donde se puntualizan precisamente esos avances y esos desafíos y cabe mencionar esta construcción de este examen exhaustivo se hizo con el apoyo del grupo interagencial de género de Naciones Unidas en Costa Rica ahora bien no quiero dejar pasar como lo mencioné al inicio que estamos precisamente desde ayer y hasta el 26 de marzo en el 65º periodo de las sesiones de la comisión de la condición jurídica y social de las mujeres precisamente donde se hace una revisión de los avances de la declaración y la plataforma de Beijing casualmente y casual muy en grandes comillas precisamente por todos los efectos de la pandemia el tema que se ha considerado para este año tiene que ver con la participación de las mujeres y la adopción por parte de ellas de forma plena y efectiva en la vía pública pero también la eliminación de la violencia para lograr la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y justo acá se hace un análisis desde Naciones Unidas a nivel global de cuáles son los temas más urgentes con ello tiene que ver el fortalecer los marcos normativos legales y regulatorios Carolina ya nos puso una buena esfera de lo que pasa en el país pero la urgencia también de reformar las leyes en favor de la igualdad para las mujeres a todo nivel el otro tema fundamental tiene que ver con prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en la vida pública un tercero que tiene que ver con las reformas institucionales que sean sensibles al género ya bien se mencionó las mujeres están en primera línea de atención a la respuesta de COVID-19 pero también se ha cuatriplicado el trabajo doméstico dadas las medidas sanitarias de distanciamiento social es necesario también incrementar el financiamiento de alta calidad para la participación de las mujeres en la toma de decisiones a todo nivel y finalmente fortalecer las voces de las mujeres y no dejar a nadie atrás en la vía pública de manera que se facilite el reconocimiento de las reflexiones que hacen los movimientos organizados de las mujeres pero además implementar medidas de sensibilización para incorporar a líderes comunitarios y religiosos en esta reflexión a los medios de comunicación y a los hombres en general para contrarrestar las discriminaciones que aún se viven la realidad nos muestra y como ya lo han mencionado quienes me han antecedido que los cambios han sido demasiado lentos hemos logrado un avance en los derechos de las mujeres pero todavía hace falta muchísimo que realizar el año pasado que se iba a celebrar el vigésimo quinto aniversario precisamente de la plataforma de acción de Beijing pretendía ser un aniversario innovador para la igualdad de reflexionar sobre estos avances que aunque lentos se han logrado lamentablemente con la propagación de la pandemia de COVID-19 las ganancias que se habían logrado limitadas están aumentando y están siendo revertidas y precisamente lo que las personas panelistas que me antecedían resaltaban qué es lo que revierte las desigualdades estructurales que existen contra los derechos de las mujeres y para su efectivo empoderamiento un ejemplo concreto tiene que ver con las barreras estructurales estas normas sociales de género discriminatorias que continúan precisamente ejerciendo una influencia negativa en el avance de los derechos de las mujeres en el índice de normas sociales de género que lanzamos en el informe global de desarrollo humano del programa de las naciones unidas para el desarrollo datos lamentables de estas normas sociales de género se ponen en evidencia el 47% de los hombres y las mujeres entrevistadas en 75 países dicen que creen que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres y más del 41% consideró que los hombres eran mejores ejecutivos de empresas que las mujeres precisamente estas desigualdades ponen en evidencia y como Carolina lo mencionaba por ejemplo en el ámbito legislativo como sigue imperando precisamente que los hombres lideran mejor que las mujeres aunque la realidad concreta nos demuestra otros factores desde Naciones Unidas especialmente desde el PNUD y con apoyo de los mujeres desarrollamos el rastreador global de respuestas de género de COVID-19 precisamente para analizar monitorear las medidas de políticas públicas de acciones concretas promulgadas por los gobiernos para abordar la crisis 19 lo que en nuestro caso definimos como medidas sensibles al género aquellas que abordan precisamente los riesgos y los impactos diferenciados que protegen frente a la violencia que garantizan protección social y de acceso al mercado laboral medidas fiscales económicas que favorecen a los sectores que se consideran altamente feminizados en la economía y que han tenido un impacto severo un resultado de este rastreador que tenemos en el PNUD y en los mujeres a nivel global nos dice que solo 39% de las medidas implementadas por los gobiernos durante la pandemia son sensibles al género y están más enfocadas lo cual es muy positivo en prevenir la violencia contra las mujeres que es esta otra pandemia que ha existido histórica pero están menos orientadas a los aspectos asociados a lo económico como también lo relataba Carolina esto nos pone en evidencia que es necesario acelerar las acciones el desempleo hoy para las mujeres en Costa Rica representa el 24.6% se ha cuatriplicado el tiempo que dedican a las tareas de cuido y trabajo doméstico viven una fuerte disminución de la demanda y la oferta de sus actividades productivas y tienen menores posibilidades de ser alcanzadas por las medidas de protección social su salud además generalmente se ve más afectada y de manera negativa por la reasignación de los recursos y las prioridades incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva según el observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia del poder judicial al 17 de febrero más o menos hace un mes se registran 19 femicidios de 61 muertes violentas de mujeres o sea la pandemia de la violencia contra las mujeres sigue estando allí y ojo si hacemos también análisis de las llamadas y los casos atendidos en los juzgados de violencia intrafamiliar y como bien lo señaló Carolina también se suma la violencia contra las mujeres en la política que es una amenaza permanente a las carreras y los liderazgos políticos de las mujeres y precisamente sobre esto y a propósito de los liderazgos políticos de Costa Rica este año vamos a cumplir 72 años del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y como ya bien se mencionó solo 5 mujeres han ocupado los puestos más altos de toma de decisión en Costa Rica y esto no puede seguir así además la situación se agrava en el ámbito municipal donde en el año 2016 se tenía un poquito más de participación política a las mujeres al más alto nivel de toma de decisión con las alcaldías y en las recientes elecciones del año pasado esto disminuyó un poco más del 5% o sea solo hay 8 mujeres en 8 alcaldías siendo liderando las alcaldesas ya para ir finalizando algo fundamental el informe de la auditoría operativa de la eficiencia de las acciones de la política pública llevadas a cabo por la Contraloría General de la República en análisis al ODS 5 resalta un aspecto fundamental que sigue siendo una barrera estructural se determinó que solo el 74% de los servicios públicos no están o más bien que el 74% de los servicios públicos no contemplan la integración del enfoque diferenciado de género frente a 26 que sí lo hacen las causas de esto se basa en que hay ausencia de diagnósticos para conocer las realidades de las usuarias que los servicios no son diferenciados y que las acciones que se realizan no reconocen precisamente las necesidades y las diferencias desde el sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y desde el grupo interagencial de género venimos desarrollando y apoyando al gobierno en múltiples acciones tanto para atender las situaciones de violencia que viven las mujeres y las niñas pero también para fortalecer la respuesta económica que ha generado la crisis de COVID-19 fortaleciendo las políticas públicas institucionales que se están desarrollando para dar una respuesta y transformar precisamente este porcentaje que tenemos de servicios institucionales que no dan una respuesta efectiva a las mujeres quisiera cerrar por ahora con una frase del secretario general que es muy clara y muy contundente un mundo y una cultura dominados por los hombres producen resultados dominados por los hombres la forma en que una sociedad trata a la mitad de su propia población es un indicador significativo del trato que dispensará a otras personas es impostergable el logro de la igualdad de derechos de las mujeres en lo que respecta a la participación y la representación en todos los sectores y a todos los niveles por medio de acciones ambiciosas incluidas las medidas especiales de carácter temporal hacer efectivo este derecho beneficiará precisamente a las comunidades los países y el mundo muchísimas gracias muchas gracias rafaela tenemos algunas preguntas yo solamente quisiera destacar que la región más afectada por el COVID de América Latina teníamos previo a la pandemia prácticamente una década perdida nuevamente y el retroceso tal como ustedes lo han señalado en particular de la inclusión de las mujeres en el trabajo ha tenido un retroceso fundamental y América Latina solo con el 8.4% de la población mundial tiene casi el 28% de las muertes de COVID y esto si sigue de la misma manera en el caso de Brasil será aún más complejo y el aumento de la pobreza ha tenido un retroceso de la pobreza extrema en 20 años en la pobreza extrema hay muchas jefas de hogar yo a partir de escucharlas quisiera plantear cuatro crisis cuatro temas que están presentes pero partir por destacar un punto si América Latina en el año 2019 fue el foco de las protestas sociales también fue el foco del incremento de la participación de la mujer y la visibilización de los movimientos de mujeres en distintas partes Carolina se refirió a cómo en el caso de Costa Rica en el parlamento hay una mayor presencia de mujeres que debería ser ratificada en la próxima elección presidencial en febrero del próximo año cuando se elijan los representantes a la asamblea legislativa y creo que el otro caso significativo y que esperemos que marque una tendencia en el caso de la asamblea constituyente en Chile que tiene variedad de género y por lo tanto eso permitirá digamos que la voz de las mujeres se encuentren representadas en la nueva constitución y tal como Susana lo señalaba creo que la crisis general del multilateralismo en América Latina adquiere características más dramáticas porque el multilateralismo en la práctica desapareció en América Latina quizás con la salvedad del SICA en los aspectos que correspondan pero en el aspecto político no tenemos para el conjunto de la región multilateralismo en América Latina y esto tiene consecuencias graves en al menos tres crisis la crisis migratoria que se vive en América Latina hacia el norte y hacia el sur con particular énfasis en la vulneración de derechos de mujeres y de niños particularmente hondureños centroamericanos que viajan al norte y venezolanos que viajan hacia el sur hay una crisis digital que afecta particularmente a las familias más pobres pero particularmente también a las mujeres donde la alfabetización digital no existe colocada con una orientación de género específica y la crisis de la pandemia que ha generado un retroceso muy muy significativo y en particular el cierre de las escuelas tiene un impacto tremendo en esta en esta perspectiva entonces yo quisiera pedirle que en un par de minutos cada uno se pudiera referir a estos aspectos y después hay dos preguntas concretas que nos mandan quienes están viéndolas en este en este panel no sé si partimos por Susana gracias Francisco este dos minutos no va a ser mérito a preguntas tan sustantivas pero tratar de dar una visión de la región Francisco y yo comparto contigo que la región ha sido especialmente golpeada los números lo indican el retroceso en el desarrollo que la región va a tener cuando termine la pandemia va a ser significativo cuestiones como la educación se han visto enormemente impactadas y elementos nuevos como la oportunidad que significa moviéndose adelante la digitalización representa un enorme desafío para la región y en particular para las mujeres de la región quizás tratar de darle una perspectiva desde qué va a pasar saliendo de la pandemia todavía estamos en la pandemia pero es evidente que hay ya mucho pensamiento puesto más allá de los paquetes que se han sacado para paliar la crisis de corto plazo pensar en paquetes de estímulos de más largo plazo ese es un primer problema que la región tiene la región carece del espacio fiscal para tener paquetes de estímulos como los que han lanzado Estados Unidos o Europa del 20% de su Producto Bruto Interno pero habrá oportunidad de tener y esperemos que a través de alguna de las decisiones que tomen las instituciones de Bretton Woods y los bancos de desarrollo regional pueda haber algunas nuevas oportunidades de traer dinero a las arcas de los gobiernos para estimular la economía ahora el primer problema que vamos a tener es lograr ese objetivo pero logrado ese objetivo logrado avanzar en paquetes de estímulos más significativos el próximo problema que vamos a tener es que las políticas que se desarrollen a partir de la disponibilidad de esos recursos para el estímulo de la economía ese criterio con el cual se desarrollan las políticas se contenga criterio de género porque me parece que si una vez más usamos los recursos que seguramente van a ser escasos respecto de todas las necesidades que tenemos y los usamos sin tener una perspectiva una visión de género la asignación de los recursos una vez más va a penalizar a las mujeres y en esto tenemos un problema estructural y es que no hay suficiente información desagregada para poder medir el impacto de las decisiones que se toman todo yo hace un tiempo que he acuñado una frase cuando hablo de la gran geopolítica digo todo tiene que ver con todo lo mismo pasa acá es decir el hecho de que no haya suficientes mujeres en posiciones de poder en posiciones de decisión en posiciones de liderazgo dentro de los de los congresos y parlamentos como nos describía Carolina el hecho de que los que toman las decisiones sobre los temas más duros como los temas por ejemplo de asignaciones presupuestarias o de financiamiento sean esencialmente hombres impiden agregar una granularidad a la información con la cual se cuenta para decidir de una manera que tenga el máximo impacto en la sociedad y el máximo impacto en la sociedad está visto es tener en cuenta la visión de género entonces lo que me parece a mí es que vamos a tener por delante una tarea ciclopia que es la de realmente abogar porque se mire con perspectiva de género cada una de las asignaciones de recursos que vendrán en el periodo pospandemia tú dijiste Francisco y tienes toda la razón en el 2019 teníamos una región que esencialmente estaba en las calles en múltiples sitios tu país un ejemplo impensado tenía las grandes ciudades con los ciudadanos volcados a la calle y lo mismo pasaba en muchísimas partes de la región eso ha desaparecido efecto de los controles sociales que la pandemia introdujo pero no quiere decir que los problemas subyacentes hayan desaparecido todo lo contrario si hay algo que ha ocurrido es que se han potenciado entonces si las decisiones que se toman para reactivar la economía para impulsar nuevamente la producción para generar oportunidades genuinas de volver a una cierta normalidad no consideran de manera efectiva y fiaciente la perspectiva de género si la imposibilidad de tener datos suficientes impide que esto ocurra yo creo que vamos a tener un problema enorme de impacto en la sociedad pero vamos a tener un efecto cascada de regeneración de protestas por la falta de satisfacción de las necesidades básicas y va a tener un impacto enorme a lo largo y a lo ancho de la región con esto trato de contestar parcialmente las múltiples preguntas que hiciste muchas gracias Susana Carolina gracias en Costa Rica hemos logrado realizar una evaluación sobre cómo está acceso o no a la conectividad afectada sobre todo a las niñas y a las adolescentes en sus procesos de formación y a partir de un levantamiento que se hizo se pudo mostrar que al menos las mujeres del Valle Central solo el 67% han logrado tener servicios de conectividad estamos hablando casi en la mitad y que esto por supuesto ha significado una exclusión de sus procesos formativos y ni qué decir de las zonas más rurales donde apenas un 40% ha logrado contar con plataformas virtuales para poder realizar o continuar con sus procesos educativos esto quiere decir que el porcentaje de exclusión y de suspensión de los procesos formativos de las mujeres va a ser a mediano plazo que lo podamos medir aún más el impacto será catastrófico o sea realmente hay un retroceso en los derechos de las mujeres y sus posibilidades de continuar con sus procesos de formación coincido con la doctora que realiza Susana de que aquí uno de los mayores retos está en visualizar cuál va a ser el seguimiento y esos programas y de dónde el financiamiento para los mismos específicamente sobre educación habrá que hacer un esfuerzo fundamental mayoritariamente en esas zonas más complejas y ni qué decir entonces del recargo además de las que estas mujeres estarán viviendo siendo relegadas de sus procesos de formación o bien laborales acá se realizó un trabajo de acompañamiento que además intentamos compartir con distintos países de América Latina sobre el tema de cómo generar bonos o colaboraciones un poco más sostenidas aquí generamos el bono proteger pero llegó un momento en que el financiamiento no ha sido posible si se impactó de manera importante tal vez luego podamos tener un análisis específico sobre el impacto de los mismos que coincido con Susana la medición de estos impactos estos recursos y si realmente logran el objetivo también es otra de las áreas que hay que trabajar a profundidad y acá además se ha despertado toda la discusión de eso está bien pero con el límite de la protección de los datos entonces hacer política pública basada en datos pero esos datos siempre respetando esa privacidad y también relacionado con lo que vos decís sobre Francisco sobre el tema de las manifestaciones ya salió un estudio reciente que además hemos empezado a discutir acá sobre el retroceso ya no sólo de los procesos de elección política sino del del evitamiento de algunas instituciones o derechos civiles en función de las restricciones sanitarias que hemos vivido a través de América Latina específicamente Centroamérica por ejemplo el tema de Panamá y cómo limitó sus libertades de tránsito algunas otras políticas públicas de países hermanos que desgraciadamente en función de la pandemia se debilitaron algunos derechos civiles ya alcanzados de manera generalizada ni que decir el de las mujeres entonces ya acá ya teníamos retos o deudas pendientes con los procesos de elección en cargos públicos de las mujeres pero además se ha dado un debilitamiento de algunos derechos civiles y de los sistemas democráticos en función de la pandemia adicionar que tal vez como una oportunidad dentro de estos retos en materia económica y de accesibilidad de las mujeres desde el congreso en este 8M hemos iniciado la discusión del famoso impuesto rosa pero con el objetivo de mientras discutimos desde el congreso cómo resolver la situación financiera en medio de la pandemia no puede dejarse de complementar con el enfoque de género muchos de los de las discusiones es de donde recogemos nuevos recursos y se ha tratado por igual tanto a los hombres como a las mujeres y entonces hemos empezado la discusión de menstruación sin IVA en medio de la crisis como una forma de visibilizar todas esas condiciones diferenciadoras que tenemos las mujeres en función de nuestra condición biológica y también sobre esa división sexual del trabajo que nos hace o nos genera ciertas discriminaciones que hoy día no son visibles por las políticas públicas tributarias entonces tal vez lo dejo por ahí para darle espacio a Rafael y otras preguntas gracias muchas gracias Carolina Rafaela maravilloso muchísimas gracias aspectos fundamentales y ya lo han dicho con muchísima claridad Susana y Carolina perspectiva interseccional de género necesitamos dar un paso hacia adelante no solamente integrando medidas que sean sensibles para las mujeres sino para las mujeres en su diversidad esto resulta clave para dar una respuesta efectiva realmente políticas públicas y acciones que estén diseñadas a la medida de la realidad de las mujeres que nos ha puesto en evidencia precisamente la crisis de COVID-19 hemos trabajado muchas veces sobre las generalidades necesitamos empezar a focalizar mucho más la respuesta que se está dando para que sea efectiva otro aspecto fundamental que las inversiones que se realizan a nivel general para contrarrestar los efectos de COVID-19 pero también la crisis fiscal la necesidad de una reactivación económica eficiente y efectiva tiene que ser multidimensional pero además colocar a las mujeres al centro cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres no es solamente por principios de derecho internacional por posición política sino también por los beneficios que genera los beneficios que trae de tasa de retorno para la inversión que se hace en el desarrollo es fundamental reconocerlo de esta manera porque hay evidencias desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en un estudio que realizamos más o menos en el año 2016-2017 reconocíamos precisamente cómo alcanzar la igualdad de género se iba a traducir en ingresos transformadores y significativos en los productos interno brutos a nivel mundial entonces se trata también de reconocer los beneficios pero además que esta inversión que se hace como bien Susana lo planteaba no solamente es que sean sensibles al género y que tengan etiqueta de género sino que además pueda entender la autonomía económica de las mujeres en un caso específico porque sabemos que la autonomía económica de las mujeres cuando no está genera otras desigualdades o aumenta otras desigualdades es necesario entonces entender todos los procesos que hay alrededor no es solamente para poner un ejemplo con fondos no reembolsables es necesario pero necesitamos entender todo lo que está detrás por ejemplo de los emprendimientos las pequeñas y medianas empresas de las mujeres que necesitan de manera simultánea acceso a capacitación para que sus emprendimientos realmente sean efectivos y no caigamos en la trampa de empobrecer más a las mujeres cuando las medidas son solamente paliativas se necesita realmente una transformación y escuchando precisamente los movimientos organizados de las mujeres el año pasado como bien Francisco lo mencionaba pudimos ver la movilización política de las mujeres precisamente haciendo solicitudes a la democracia realmente centrada en las mujeres en diferentes países de la región es fundamental entonces escuchar también estas demandas que nos pueden dar muchas luces de cómo orientar mejor el trabajo en función de las mujeres eso muchísimas gracias muchas gracias tenemos un par de preguntas estamos en el tiempo quisiera pedirles 10 minutos más para que podamos cerrar el panel muy agradecido desde ya por vuestra participación quizás partir por Rafaela con una pregunta específica que dice tiene carácter general pero digamos es importante por su trabajo ¿qué pueden hacer las organizaciones para incorporar una agenda de igualdad de género y al mismo tiempo incluir a la comunidad LGTBIQ y cómo pueden las organizaciones ser más inclusivas con las personas trans? y una segunda pregunta más general que quizás Carolina y Susana puedan referirla es ¿la pandemia puede ser vista desde el otro lado como una oportunidad para abordar problemas estructurales o más bien la pandemia condena a que los problemas estructurales se agudizarán incluidos los dramas que tienen que ver con la exclusión de las mujeres? partimos por Rafaela seguimos por Carolina y terminamos con Susana Rafaela adelante perfecto gracias Francisco bueno muy bien por ciento para que tengamos los 10 minutos y no atrasar al conjunto perfecto perfecto justamente escuchar las voces de las mujeres habilitar los espacios para que puedan ser incluidas las organizaciones de las mujeres en la toma de decisión un ejemplo concreto que tenemos acá en Costa Rica en el Instituto Nacional de las Mujeres como mecanismo de adelanto para los derechos es precisamente el foro de mujeres verdad que trabaja directamente con el Instituto Nacional de las Mujeres escuchando las voces pero necesitamos realmente poner el énfasis en qué es lo que demandan y proponen las organizaciones de las mujeres y que haya escucha por parte de los tres poderes del Estado en el caso de Costa Rica precisamente a estas demandas y en el caso de mover un poco más la inclusión de las personas LGBTIQ+, y en especial de las personas trans y Carolina no me deja mentir este gobierno dado saltos significativos para transformar la respuesta institucional en favor de la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual identidad y expresión de género procesos sustantivos de formación a nivel institucional se han venido desarrollando y justo allí precisamente en esos procesos es necesario identificar cuál es la realidad diferenciada para las personas trans y hacer los servicios diferenciados pero que sean realmente inclusivos que no promuevan la discriminación y como yo lo he dicho en estos procesos que he formado parte es algo tan básico como el respeto ¿verdad? poder respetar la identidad de las personas trans es clave precisamente para las transformaciones y de allí ¿verdad? garantizar el acceso al empleo garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud el acceso a la educación son aspectos fundamentales eso de mi parte muchísimas gracias Francisco muchas gracias Carolina como lo dije al inicio sin duda alguna este contexto profundizó desigualdades en esa profundización al menos en nuestro caso si nos ha llevado a cuestionar sistemas muy establecidos que en condiciones distintas sería difícil discutir por ejemplo el tema de vivienda hemos empezado a reformularlo el tema sin duda alguna toda la política tributaria todo lo relacionado también en gran medida a los sistemas de transporte y dado que es y también temas de empleo en el sector turismo en específico se han hecho muchas reformas que estando en otro contexto serían complejas entonces si bien es cierto la profundización de las igualdades está latente es justamente cuando hay que tomarlo como una oportunidad para cerrar pilas las mujeres y no permitir retrocesos y más bien posicionar la necesidad de dado que estamos en esa reformulación intentar involucrar el enfoque de género yo les ponía el ejemplo de la política tributaria y ser un poco más empáticas en plantear ahí nuestras diversas realidades no es fácil no estoy tan clara siendo honesta o realista que lo que lo logremos pero al menos el pautar el tema en poner la mesa en la discusión el cuestionar un poco los proyectos desde esa perspectiva puede verse como una oportunidad muchas gracias Carolina Susana gracias Francisco definitivamente tenemos un enorme desafío por delante todos los 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 retrocesos que se han descrito combinados con una agenda de género que ya venía enfrentando desafíos nos pone ante una situación compleja ahora como bien dijo Carolina este eso también nos da una oportunidad nos da una oportunidad de construir porque yo ni siquiera diría reconstruir en muchos casos es construir con a través de una lente totalmente distinta y una lente que combine la perspectiva de género la perspectiva de sostenibilidad y de sostenibilidad en el sentido más amplio de la palabra no hablamos sólo de sostenibilidad medioambiental hablamos de sostenibilidad sociopolítico económica tal cual lo describe la agenda 2030 y también desde una perspectiva que nos lleve hacia adelante en las oportunidades del futuro a través de la digitalización y la incorporación de la digitalización a la realidad del mundo de hoy entonces si esto lo hacemos teniendo en cuenta esa mirada esa perspectiva que incluye al género creo que podemos construir de una manera superadora y de una manera que nos lleve a estar en poco tiempo de recorrido mucho mejor probablemente de lo que hubiésemos estado si no hubiera habido una crisis en el medio que como bien refirió Carolina a veces sin esa crisis es imposible cambiar de rumbo en el sentido y en la enormidad de lo que se necesita ahora esto no está dado no está dicho que vaya a ser así estas cosas no pasan como que caigan como que caigan por la propia el propio peso de la gravedad tenemos que estar allí activas proactivas vigilantes asegurándonos que en todas las decisiones que se tomen esta perspectiva sea tenida en cuenta entonces hay que ser partícipe desde lo social partícipe desde los distintos grupos de la sociedad civil partícipes en la política partícipes en cada desde el rol que cada una de nosotros tiene porque si no una vez más dejaremos pasar la oportunidad de lado y no tenemos derecho por nosotros pero sobre todo no tenemos derecho por nuestras hijas muchas gracias susana creo que ha sido un excelente panel quiero agradecer de manera muy especial a rafaela sánchez de el pnud a la diputada carolina hidalgo a susana malcorra líder del gender equity forum creo que hemos tenido un importante intercambio de ideas la universidad para la paz se siente muy muy complacida con haberlas escuchado tomar en cuenta vuestras opiniones nosotros tuvimos un análisis de las organizaciones que se dedican al tema de género en costa rica que son alrededor de 37 40 pero la gran mayoría en el contexto de la pandemia han bajado el nivel de actividad en alguna forma casi dramática y eso obviamente tiene impacto cuando se quieren empujar iniciativas y por eso que perspectivas como el gender equity forum o las ideas que impulsa carolina en el ámbito político respecto a cómo mirar candidaturas desde candidaturas presidenciales a las alcaldías a las próximas diputadas a las representantes al parlamento en costa rica son esenciales yo creo que en ese sentido la universidad se siente muy complacida la importancia de su maestría en género y construcción de paz y la transversalidad del tema de género en todas nuestras acciones estamos muy muy contentos y participar en esta iniciativa de las mujeres líderes para avanzar en este campo que una de ellas es Susana Marcorra nos sentimos muy muy comprometidos en esta perspectiva creo que el pensar cómo todas las mujeres las mujeres de color las mujeres indígenas las jóvenes las viejas en fin que tienen barreras complejas pueden superarlas a través de nuevas iniciativas y poner las metas de la agenda de Beijing que se puedan alcanzar en el contexto del ODS número 5 muchas gracias por vuestra participación muchas gracias por haber compartido sus ideas sus visiones prepararemos un documento con el análisis de Costa Rica los avances que nos muestra el instituto de la mujer lo que nos señala Carolina los temas complejos como señala Rafaela con los feminicidios como han aumentado en Costa Rica o la perspectiva más global que nos señalaba Susana sobre cómo las deficiencias en el multilateralismo que aún perduran afectan tanto a hombres como mujeres pero en particular a las mujeres porque impiden que tengamos un avance como humanidad así que me siento muy muy complacido quiero agradecerles de manera muy profunda en nombre de la Universidad para la Paz y en el mío propio a cada una de ustedes muchísimas gracias muchas gracias adiós un placer muchas gracias gracias gracias